My Latin Girl Oh my God El Princese Boy Wanda I swear to you This is the remix Oh my God I'm the only handy Jenny La sexy girl Ven conmigo baby My Latin Girl A la isla del placer Ven conmigo mi vida Me encuentro rico You are my Latin Girl So long I've been on Boy Wanda My Latin Girl Oh 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 My Latin Girl Oh 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 My Latin Girl You're Latin Girl Oh 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 Ten ta ta de girl Bien easy Meneando hace que estés dixi Bien mareado con tu chisi No tengo moto pero tengo PC Te tiro un liriqueo explicí Cándole la puerta al mundo No lo escuchao ni un segundo Si tú eres latina te la hondo Bien para allá, demasiado profundo Suéltate más que yo casi te fundo Las latinas around the world Son divinas, son divinas Las latinas, las latinas Son divinas, mami Ven conmigo, amor Pa' llevar un sitio That you're never in to be more Para ser conmigo Pa' pa' puesto rico, baby Estrabo duro Cuando estoy contigo Eres mi latino Oh, 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 oh Eres mi latino Mi chamaquita Me es depresión Cuando se monta conmigo En el avión Primera clase, buena atención Por eso es Mi latino Vente, vámonos de viaje A donde nadie lo sabe Recoge tu equipaje Que te va conmigo Tú eres mi latino Viajando pa' round the world Tú eres mi latino Viajando pa' round the world Mami, déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes No me pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Vente, vámonos de viaje Vente, vámonos de viaje Oh, oh, oh Vente, vámonos de viaje He te va conmigo Ven conmigo amor Para llevar un sitio That you've never been to be Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh, oh Vamos a Puerto Rico, baby Let's travel the world Cuando estoy contigo Eres mi latino Oh, 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 eres mi latin girl, oh, 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 baby, 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 baby Nadie como tú, como tú, like you Nadie como tú, como tú, like you A girl like you, como si no ninguna Espíritu libre, déjame sentir Let's take a ride with me, un equipo en el sitio Porque en el macaroni son lo más que tenemos B.I.B. throwin' trees like a hurricane Boy, I wanna taste the fuel in a busy night So sweet, so hot, so sexy Super vivo DJ, baby, let's go Oh, papi, quiero que me lleves Donde nunca nadie me ha llevado antes Donde pueda restarme bajo las estrellas Sientes tú y yo, bailamos Al ritmo al bingo, oh, 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 oh Al ritmo al bingo, oh, oh, oh Al ritmo al bingo Estoy contigo, amor Llévame a este sitio that I've never been to before Oh, 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 oh Para estar todo amigo Oh, 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 oh Vamos a Puerto Rico, baby Let's travel the world Cuando estoy contigo, soy tu Latin girl Oh, 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 oh Yo soy tu Latin girl, oh, oh Oh, 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 oh This is the remix This is the remix This is the remix Let's make it happen Tosin fuel Tosin fuel